Queridísima Adriana Braniff, ¿cómo amaneciste? Pues sí, todos están hablando de Andrés Cuomo por acá. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Muy bien, Pedro. Es lunes, es 15. Es Spring Break. Es Spring Break, amaneció, oye, súper nublado. Sí. Con un nuevo frente frío. Dios, decidete, o quien sea que esté tirando los dados del Jumanji, ya. O sea, ya. Es Spring Break por aquí algunos, entonces, pues sí, son muchas cosas. Se cumplen 50 años de los correos electrónicos, de los e-mails. Hoy, hace 50 años, se mandó el primer. ¿Qué ha de haber dicho el primer e-mail? Pues, ¿qué será? No sé, pero, pues tú no habías nacido. No, yo no había nacido. Tú no habías nacido. No, tú tampoco, ¿no? No, yo sí. No, Adriana, pues si tú quieres ser un pollito de primavera. Yo se había nacido, el que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Es que esta noticia de los e-mails tan buena, pues se pierde entre tantos escándalos, ¿no? El de Cuomo, yo creo que ese es el tema que debemos tratar hoy, porque es el escándalo político del que están hablando aquí en los Estados Unidos. Y porque es un tema que también es vigente en México, aunque Cuomo no es Félix Salgado Macedonio. No, 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 porque Félix Salgado Macedonio es presunto violador y este es presunto abuso, no, acosador. Acosador, sí, así. Vamos a hablar de quién es este personaje, que tiene, bueno, tiene dos desgracias, ¿no? Por un lado tiene, está enfrentando dos escándalos, hay que decirlo así. Uno del que no se está hablando es del tema de que él es el gobernador de Nueva York, de los números que dieron en cuanto a las muertes en los asilos. Ya sabes que es el sector más vulnerable de la población. Los números que dio Cuomo de muertes en los asilos resulta que al final del día fueron menores de los que realmente se dieron. No es que él haya escondido muertes. El tema aquí es que muchos de los que se murieron en los, de los asilos se murieron fuera en un hospital y se contabilizó como parte del total de muertes en Nueva York y no de los asilos. Esto pues sí puede ser de eso, Néstor, desde el punto de vista que puede dar la falsa visión de que manejó muy bien el tema de los asilos y no fue así, pero no escondió ningún, ningún número. Esto lo está investigando el FBI, es algo por lo que se le está acusando. Y tiene por otro lado esta acusación de acoso sexual, que es la que le está clavando el último, ya este. El último clavito. Clavo al ataúd de su carrera política y que pueda acabar con esto. Sí, de lo que se le acusa concretamente a él es de haber creado un ambiente tóxico en la oficina, por decirlo así, de ser el típico acosador. Rabo Verde. Sí, el Rabo Verde, porque también sí. Dos asuntos, ¿no? Desde su posición de poder como jefe, abusaba de los subordenados. Y si a eso le agregas... ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres también, desde el punto de vista de hombres, dicen que no era muy querido. Pero si a eso le agregas que también desde su posición de poder de hombre, abusaba desde un punto misojano de las mujeres como para no tener una igualdad de casos. Ahora, entonces, ¿por qué tendría una vicegobernadora mujer? Pues sí, es que aquí es lo raro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Además de... O sea, muy en contra de las mujeres, pero su vicegobernadora es mujer. Sí, vicegobernadora, que aquí le llaman lieutenant governor. Governor es mujer, sí, es mujer. Y además, hay que decir que no nada más eso, sino que fue un gran promotor de la igualdad de las mujeres en su gobierno. Ha apoyado el movimiento de miso. Entonces... Entonces, bueno, lo están acusando de hipocresía desde este punto de vista, porque por un lado se posiciona como defensor de los derechos de las mujeres. Y por el otro lado abusa de ellas. Y por el otro lado, pues sí, realmente se porta misógino, por decirlo así, misógino. Este gobernador, hay que decirlo para el que no lo ubique, es un personaje que viene de una dinastía de gobernadores. Su papá fue gobernador de Nueva York 12 años y tiene ahí una historia paralela con la familia Trump, porque el padre trabajaba de gobernador cuando el papá Fred de Donald Trump era magnate de Nueva York. Entonces siempre estuvieron como en la misma línea y ahora le toca a él como gobernador. O sea, se conocen desde chicos. Sí, son partes de dos dinastías de Nueva York, ¿no? Los Cuomo y los Trump. A él le toca ser gobernador de Nueva York, porque como te digo, hace 10 años que es gobernador cuando Donald Trump era magnate y también tuvo ahí una relación. Y después, pues como rival político. ¿Cuántos años lleva siendo gobernador? Tiene 10 años de ser gobernador. ¿10 años? 10 años y quiere reelegirse para otro periodo. ¿Y por qué te puede reelegir tantas veces? Sí, como gobernador te puedes reelegir. ¿Pero tantas veces? Sí. Son por cuatro, ¿no? Son por cuatro. Sería su última, si no mal recuerdo, y si no tengo mal datos, sería su última reelección en las intermedias. O sea, para 12. Para 12 años. Sí, para 12 años, tiene 10 ahorita. Así es que eso, pues posiblemente ya no suceda. No. Posiblemente ya no suceda. Pero bueno, entonces se le acusa de esto. Por eso, digamos, avances no pedidos con sus subordinadas. Ya son siete. Siete. De esas siete. ¿Avances? No pedidos. Bueno, es que en inglés es advancement, es este. Sería este, approaches o qué sería. Pues hacer sugerencias inadecuadas, ¿no? Sexual harassment. Sexual harassment, sí. O sea. Serían, sí. Serían sugerencias no pedidas. Esto es. No, no. Para decirlo en términos pandémicos, no guardaba Susana a distancia. Con sus colaboradoras. De esas siete, cinco colaboradoras, una que la conocí en una boda X y la última, una periodista que pasa a ser parte de la historia. Y no la historia que ella cuenta, ¿no? Porque también era de la fuente de ahí y entonces cada vez que tenía algún contacto con el gobernador, pues estaba experimentando este tipo de trato, ¿no? Ahora, ¿qué tanto las mujeres eran permisivas para el trato con el gobernador? Es un tema tan polémico que toqué el tema con tu papá en la mañana y revisando el chat, porque sí lo revisamos, lo que nos dicen en las redes sociales, pues sí causó un gran revuelo y diferentes opiniones y muchos apuntaban en ese sentido que dices tú. Entonces. O sea, ¿qué tanto se dejaban las chamacas, no? Justamente ese era el tema del chat. Sí, porque digo, bien dicen dicho, que no quiero sonar mal, que dicen que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Entonces, si el gobernador era coqueto y estas le respondían el coqueteo, pues entonces hay lo que en Estados Unidos se conoce como consent, hay consentimiento de las partes, ¿no? Si yo llego y te coqueteo y tú me coqueteas de regreso y te coqueté y me coqueteas de regreso, pues estamos coqueteando. Si yo te hago un approach y tú, oye, hazte para allá, pues entonces sí se podría hablar de un harassment. Sí. ¿Qué pasa? Es que esa línea es muy delgada. Muy delgada esa línea. Es por eso que vemos a un Joe Biden y a una Nancy Pelosi que aún no se pronuncian, bueno, o sea, si hablan del tema, pero no se pronuncian en el sentido de que renuncie. Están guardando la distancia y están diciendo vamos a esperar justamente a eso de lo que están diciendo. Bueno, Joe Biden fue acusado de harassment también. Sí, fue acusado también de harassment, más bien de acercamientos, ¿no? De lo mismo, del approach. Bueno, Donald Trump también. Bueno, Donald Trump fue acusado, pero Donald Trump sí tuvo relaciones con las mujeres. Sí, sí, es un tema que ha sido recurrente en la política norteamericana y justamente ahí el Partido Republicano, el Partido Demócrata quizás por eso está teniendo esta reacción que estamos viendo de separación de Cuomo. Y tantos pidiendo que renuncie a Botepronto. Estamos hablando de que de 19 escaños en la Cámara de Nueva York, 14 ya están diciendo que denuncie Cuomo. Los dos senadores de Nueva York, bueno, un senador y un senador, es Chuck Schumer y Kristen Gillibrand, dos personajes muy importantes dentro del Partido Demócrata, a Botepronto piden que renuncie Cuomo. Tenemos a Alexandria Caso Cortés que pide que renuncie Cuomo, a Jerry Nadler también. Jerry Nadler. Hay gente importantísima que se está separando. Nancy Pelosi también hace una declaración. Nancy Pelosi y Joe Biden no se pronuncian porque renuncie. Pero Nancy Pelosi dice, revisa tu corazón. Pero se mantienen alejados y piden que sigan las investigaciones. Porque aquí están en conflicto dos partes para el Partido Demócrata. Por un lado, el Partido Demócrata tiene que tomar la postura de que hay que esperar los procesos y hay que esperar a ver qué sucede con las investigaciones, qué es lo que está sucediendo. Y por otro lado, está el tema de no permitir que esto suceda. Dos cosas que están entrando en conflicto y por eso tenemos al Partido Demócrata separándose, por un lado, y a un Joe Biden y una Nancy Pelosi, que siempre ha sido muy cauta, diciendo esperemos a que esto se desarrolle. Y además, dos cosas que están jugando en contra de Cuomo. Uno, el Partido Demócrata tiene mucha presión de feministas adentro de su partido y fuera, de grupos que presionan, cosa que el Partido Republicano no las tiene. Y otra cosa que juega en contra de Cuomo es los antecedentes precisamente de Donald Trump y que el Partido Republicano siempre se hizo de la vista gorda, como decimos nosotros, en cuanto a las acusaciones de acoso sexual. Tienen que mantener esa... Tienen que marcar diferencia. No, de mantener esa altura moral, ¿no?, que tanto han querido jugar en contra del Partido Republicano, porque bueno, Cuomo tiene siete denuncias de acoso sexual. Donald Trump tenía 26 y se hizo presidente. Se hizo presidente. Entonces, pues nada más, antes de que terminemos, me gustaría que escucháramos a Cuomo qué es lo que dice cuando le dicen que están pidiendo su reloj. A ver, escuchemos. No hacen lo que ha sido asegurado, periodo. No voy a especular sobre los motivos posibles de la gente. Politicians que no saben un solo hecho, pero todavía forman una conclusión y una opinión, son, en mi opinión, retrasas y peligrosas. entonces dice aquí está opinando la gente sin saber más que la gente yo creo que está señalando a los mismos de su partido aquí estamos viendo una clara separación porque está diciendo están hablando sin saber los facts, sin saber los hechos, está acusándolos de peligrosos de reckless, que eso es irresponsable, a los mismos de su partido que lo están señalando y por otro lado, otro punto importante que dice es, me gustaría saber la motivación de estas acusaciones como diciendo, aquí hay algo algo detrás de estas acusaciones, es lo que dice él, que qué casualidad que ahora le salen con esto un tema importante, y nada más, una encuesta que se hizo recientemente para ver qué opina la gente porque ya dijimos qué opina Nancy Pelosi qué opina Joe Biden, qué opina él mismo de lo que está sucediendo, los demócratas pero qué dice la gente porque al final del día a él lo eligió la gente déjame decirte que esta no es una encuesta pero no es una encuesta como la de Macedonia es que por eso te quiero decir porque mira, a Macedonio no voy a pensar mal lo apoya el pueblo de Guerrero según las encuestas que nos han dado pero hay que ver qué tipo de encuestas hacen unos y otros estoy hablando de Siena College que está haciendo una encuesta no es a mano alzada si es importante lo que dice la gente donde está el gobernador en ambas partes pero quién es la que está diciendo quién está llevando a cabo esto esta sí es una encuesta seria donde dice el 50% de los neoyorquinos piensa que no debe renunciar inmediatamente o sea, inmediatamente que se deben de llevar a cabo las investigaciones pero no crees que el otro 50 piensa que no el otro 50 está dividido en 35 nada más que dicen que renuncian inmediatamente y 15 que son inseguros todavía o sea que a grandes rasgos lo que estamos viendo es que los neoyorquinos el 15 le daría el 65 del insecure la mayoría la mayoría sí, o sea si sumas el 15 del insecure con los que quieren que se quede son la gran mayoría y ese 35% restante que quiere que se vaya de forma inmediata así es que pues estamos viendo que la gente de Nueva York no está muy conforme con lo que está sucediendo el 57% que también la mayoría piensa que la reacción de Cuomo a estas acusaciones ha sido la correcta y pues hay que saberlo digo como bien lo dices lleva siendo gobernador 10 años y no ha hecho mal su gestión este no quiero defender a lo que podrían ser porque defenderlo sería degradar el valor de las acusaciones de estas mujeres y creo que deben de ser tomadas en cuenta y si el señor tiene que rendir que se separe temporalmente del cargo sería lo idóneo y de ahí este que vuelva a tomar las riendas de su administración una vez que estas cosas han sido dilucidadas ¿no? pero bueno es una opinión simplemente ¿no? ¿por qué? porque hay que darle este respeto pero también creo que estamos llegando a un punto en el que pues muchas personas están levantando la mano ¿no? entonces hay que hay que tomarlo mucho en consideración así es esa historia pues no acaba vamos a ver en qué en qué termina pero pues no hablamos de Donald Trump hoy ni modo ya se acabó lástima que terminó ¿eh? pero Fauci si le dice algo ¿qué le dice Fauci? Donald Trump por favor pídele a tus seguidores que se vacunen porque no estuviste en el video no estuviste en el video con los otros fomentando entonces que digas que se vacunen que va a estar en el video que le van a invitar pues muy bien mi querida Adriana pues te agradezco muchísimo como siempre gracias Pedro lo que pasa aquí en los Estados Unidos